El resistor es otro elemento básico que se emplea en los circuitos. Este elemento se representa con el siguiente símbolo y la letra mayúscula R. El resistor posee la propiedad de presentar una oposición al flujo de corriente. A esta oposición se le conoce como resistencia y la unidad para medir su magnitud es el Ohm, representado con la letra griega mayúscula Omega, o alguno de sus múltiplos, tales como el Kiloohm o el Megaohm. La resistencia de un material es una propiedad única de ese material y está dada por el área del conductor, su longitud y el material del que está hecho. En el curso de electricidad y magnetismo se estudiarán diferentes materiales y se calculará su resistencia. Ahí se analizará por qué algunos materiales son mejores conductores, es decir, que presentan una resistencia relativamente baja, y por qué otros materiales son malos conductores, es decir, que presentan una resistencia relativamente alta. Habiendo definido el resistor, ahora mostraremos una de las leyes fundamentales del análisis de circuitos, es decir, la ley de Ohm. Esta ley establece que en un material conductor, la tensión entre sus extremos es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material. Podemos observar que el parámetro R, es decir, la resistencia, es el que relaciona la corriente con la tensión. Y si la resistencia es baja, entonces la tensión disminuye. Para este curso, debemos considerar dos aspectos importantes sobre la resistencia. Primero, que la resistencia tiene una magnitud positiva. Y en segundo, que la resistencia es lineal. En otros cursos, se estudiarán conceptos como resistencia negativa y resistencia no lineal, que ayudan a comprender y a estudiar otros componentes electrónicos presentes en los sistemas electrónicos. La ley de Ohm puede escribirse de otras formas, despejando algunos de sus términos. Si despejamos el término de corriente, entonces podemos emplearla para determinar la corriente que fluye a través de un elemento, dada la tensión entre sus terminales y su resistencia. Si despejamos a R, entonces podemos emplear la ley de Ohm, para determinar la magnitud de la resistencia de un elemento. Si conocemos la tensión entre sus terminales y la corriente que fluye a través de él. Estas expresiones nos van a ayudar para nuestros primeros análisis del curso.